En este tiempo, todas las navidades, se entretiene, porque es un artista, en hacer unas invitaciones, unas tarjetas de navidad, pero de verdad maravillosas. No tienen precio. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Yo sé que va recortando, pegando, hace unas tarjetas preciosas, adornadas, maravillosas, desde el disco de artesanía. Y yo, pues, he llevado a coleccionarlas, y tengo un montón en mi casa de todos los años. A lo mejor, otras, pues, aquello que saben ustedes. Que, bueno, allá, aunque es el año que viene, pero no hace dos semanas, están todas jornadas. Y es porque eres un pelado de la gente. Muchas gracias. 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 Aunque lo que tenía en mente no le importe ya a la gente. Fui un bebé muy querido. En el año 30 nacido. Y pronto inicié dicadero. Siento más guapo que feo. Pasaban días y días. Y yo crecía y crecía. Gocé del privilegio de acudir pronto al colegio. Fue un colegio de curas. Con disciplina muy dura. Seguía creciendo y creciendo. Y claro, los años cumpliendo. Cuando los 15 llegué, de colegio y pueblo cambié. Cambiando también de suelo y de cielo. Fue de Cádiz salir y en Algeciras dormí. Me encontré de repente con desconocida gente. Dejé atrás una guerra y su difícil posguerra. Con tales circunstancias y alejó por mi infancia. Empiezo a sentirme mayor. Y se me acerca. En algo. ¿Cuánto tiempo antes me escribiste? No te acuerdas. ¿Eh? ¿Que no te acuerdas de cuándo? En este siglo sí. ¿En este siglo? ¿Ven ustedes lo que yo les digo? Él se sale siempre por la tarde. Hay uno que... ¿Qué quieres? ¿Cuál? ¿Uno? ¿Una Navidad? Venga, dime cuál. ¿Ellos no tienen prisa? ¿Están aquí esta mañana? ¿Ustedes tienen prisa? No. Era en huelga. Yo voy a dar un abrazo a Juan Moña. ¿Es que él acude gratuitamente? ¿Apude desinteresadamente? ¿Y si me ha quedado? ¿Ya la he hecho? Por eso yo se fue la criada de mi casa. Porque mi padre le dijo que tenía café. Y se la compre. Pero bueno, es que él acude gratuitamente. Acude desinteresadamente. Siempre hay que ir a acto. El ateneo ya casi a la mitad de él. ¿No, Juan Emilio? Porque está en todos los eventos. Si vamos a finalizar con Nuria a presentar Ruyo. Ahí está Juan Moña. Si está en el ateneo presentando Carmen, la esposa de Juan Emilio. O Juan Emilio. O algún otro escritor. Ahí está Juan Moña. Además, no cobra nada. Regalará las fotos. Es divino. Y además, otra cosa importante. Dicamos que llueva y truene. No tiene frío. Con camisas de la comida. Te vas a liar. Este no lo tengo yo. Bueno, es igual. Que yo les quiero decir que también en el casino hay una persona que también queremos mucho. Sobre todo mi compañera Mari Carmen y yo. Tienen muy buenos amigos que lo quieren también. Y es una persona de ejemplo de la buena vista y de la buena gente. Que también hace fotos y también nos las regala. Y yo no tengo más remedio del estilo y está ahí. Y es horrible medida. Gracias. ¡Muchas gracias! Gracias. Y yo les he invitado a Emilio Renos. A los anuncios que fue nuestro presidente. E country Insanmo. Emilio Renos Suárez. Y el doctor del disco, el patio del Moral. Ah bueno yo aprovecho lo hice es uno del día 3. Porque luego eso me pasa. ¿A los datos? ¿Lo digo yo? Sí. ¿Y por qué? Bueno, pues lo digo, señores Porque luego aquí no va a haber masacos Y hay masacos que me van a olvidar O no van a estar ustedes El día 3 de diciembre 3 de diciembre, lunes En los salones De la ONCE La Organización Nacional de Ciegos Que está por ahí A las 7 de la tarde La teníamos a rolar Y en su cabeza visible el presidente Por el mil millones, pues me van a entregar El premio Ateneo De ese año Entonces el acto, espero que sea un acto muy entrañable Un acto muy bonito Y al final, pues lo voy a castigar Actuando con guitarra Y con un solo Así que si quieren ir Pues ahí es el plato ¿Aquí? ¿No te acuerdas? ¿Lo lees tú? ¿Lo lees tú, el de Daniel E.Va? Sí, que bueno No, pero no tienes mucho que hacer Porque te he buscado Te lo he buscado Yo me he estado bien Aniversario del bol Que es el que Es el que quiere creer ¿No? 50 soñados años En tolerancia Moría El daño El daño Y día tras día 50 mellas primaveras De una vida nueva Cruzamos la frontera Y nos pusimos a prueba 50 cálidos veranos A tus ojos mirando Y cogida las manos A rompas caminando 50 dulces odoños Refresan el testimonio De que hijos y retornos Son tesoro En patrimonio 50 duros inviernos Retando inclemencias Con el calor fraterno De nuestras vivencias Hubo caminos de flores Y algún panche En el sendero Hoy Aniversario de amores Aún mantengo en pena De tierra A drain Aplausos 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 No, no, ahí está Su libro Atenidas Yo voy a ver A tu salud A tu salud No, no, no Si, si busca Mi álabel Que trata sobre El universo Sobre Muchas veces El tema filosófico También Que es uno de los temas principales. Peregrino al universo con apetito voraz de latitudes. Tiene el mundo muchos mundos que no he visto. El caminar es lento, la imaginación veloz, rompiendo el equilibrio mi impaciencia, porque ignoro el tiempo que dispongo para ver y conocer, para vivir. No sé si mañana tendré luz, si se llenan los ruidos, si podré gritar o correr, u otro mañana. Temo etapas de mi vida, sin alcanzar horizontes, necesito romper el ritmo que mantiene esa distancia. No confío en los mañanas, quiero la nave del porvenir, fondearla y el presente. Me gustan las flores hoy, porque están marchitas mañana. Es un libro muy vitalista, como el autor, una persona que en su poema se nota la gana de disfrutar al máximo de la vida. Y esta sombra de la muerte siempre está ahí latente y él quiere burlarla y vivir al máximo posible. También tiene poemas dedicados a personalidades muy conocidas de la cultura, como África Rebondo, que sabéis que la pintura se escucha en su faceta, también es escritora, es poeta, o Tere de Castro, la pintora. Y además lo hace con acrósticos, es decir, que cada verso comienza con la inicial, yo creo que es un nombre, entonces se puede leer a llevar un Tere de Castro, o se puede leer África Rebondo, yo voy a leer el de Tere de Castro. Tiene al duende los pinceles, embrujando así sus lienzos, requiebros de luz e incienso entre naturalezas fieles. Dueña de lunas y solas, en un mundo de colores, cabalga sobre cielos grises, acordes con otoños y nostalgias, severa en disciplinas de matices, tolera el juego y no rehúsa, retala la verdad sobre su magia, ofreciendo fantasías de sus musas.